¿Quién es la cosa más linda y preciosa de todo mi niño gordito? ¡Qué aventuro! ¡Qué aventuro! ¡Qué aventuro! ¡Qué aventuro! ¡Qué tonto! ¡Hey! ¡Muy buenas tardes! ¡Tengan todos ustedes bienvenidos de vuelta a Fergoda! Y bueno, hoy estamos en un nuevo gameplay de Years of War 4 Confirmado. Ah, no, no es cierto. He seguido Years of War 3 clásico Ay, gracias a esta excepción. Y bueno, ya. X. Bueno, estamos en una partida de solo por equipos. Yo soy este monstruo feo de aquí que se ve que tiene como escamas de tanto que no se bañen. ¿Qué me ves? Vamos a jugar, ok, chinga, eso. Ya ven como todos me respetan aquí. Así me gusta que se me trate, con respeto. Y bueno, prosigamos. Vamos a ver acá. Acá hay unos cuantos niggas. Oiga, compa, ¿por qué usa casco? ¿Está muy feo? Diablos, parece que sí. Diablos. No. Dios mío. Lo iba a levantar, compa, pero no me dio tiempo. ¡Franco tiradores! Oh my god. ¡Ah, qué! Bueno, como pueden ver, soy muy malo en este juego. Demasiado, para el parecer. Igual que en Halo, aquí parece que soy algo peor. No, creo que me defiendo más en Halo. Es que como casi no me gustan estos juegos, porque... Bueno, sí me gustan los de guerra, pero es que... Este no me gusta mucho así jugarlo en él. Dirán algunos de ustedes. Ay, eres bien puto jugando en los juegos de Gears of War. No sabes. No deberías de jugar nunca. Mancho es el juego. Lo sé, pero yo no tengo, no soy muy adicto como es todos ustedes. Bueno, debería hacerlo porque hago gameplays y hago juegos con juegos, ¿no? Pero bueno, ya. No sé ni qué estoy diciendo. Otra vez no subí video porque, la verdad, no tenía muchas ganas de subir un video. Mmm, como que no me apetecía. Me sentía como con flojera y no sé, tal vez algo de triste. Diablos. Diablos. Tiene recortada. Eso. ¡Muere! ¡Muere! Recarguemos. ¡Ah! ¡Lo maté! ¡A huevo! ¡Soy un crack! Disculpen cuando me quedo haciendo una batalla épica callado, pero es que... Oh, Dios. Es algo... Ay, ya están sudando mis manos. Es algo raro. Al principio lo que escucharon es que estaba caracterizando a mi perro. Se oye raro, pero es cierto. No me di cuenta de que estaba grabando, pero me agrada. Eh, no. Y ahora ya sé dónde vamos. Oh, acá hay amiga. Ay, 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 ay. ¿Cómo sale volando su cuerpo? Quedan tres. Para mil quesos. Esto es mío. Ah. Casi me dan. ¡Ay! Miren su boca, está bien fea de este tipo, qué pedo. Esta mamá no te quiso. No te quiso. Vamos, vamos, vamos. Ajá, fue mía. Oh, Dios, qué cosa tan más rara. Miren mis escamas de no bañarme. Y como pueden ver, eso es lo que te pasa cuando no te bañes en una semana. Te salen callos en los hombros y te ves muy feo. Dios. Bueno, ganamos. No soy muy bueno, pero bueno, ganamos. Mi monstruo está re bonito, aunque le apesta el sobaco. Me gustaría trollear a los chamaquitos. Niños rata. Aquí. Ah, huevo. Mierda. Dios, 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 Dios. Oh, Dios, qué fue eso. Martillo del alba. Maldito. Chale, chale, chale. Oh, qué pedo con eso. Eso le va a descargar marca. Creo que me lo va a botar. ¿Sabes? Luna. No me abandones más. Ay, me pongo tirador. Ah, qué pedo. Ah, no manches por detrás. Ah, malditos gays. No saben jugar. Ni yo, pero no hago esas cosas. Soy más, ¿cómo se dice? Más legal. Uniendo siempre a la familia. Café legal. Dirán algún de tu patrocinio. Café legal. Ay, no mames. No. Mierda. Uuuu. Que... Oh, Dios. Nos despedorraron en fa. O sea, qué pedo con nosotros. Ya. Prosigamos. Hay que hacernos bola todos aquí. Se puede. Dios mío. Ya desmadraron un compa. Coraz, idiota. Ven conmigo. Esta es la opción de casi morimos y nos vamos a quedar aquí. Este güey ahí está. Entre las hojas. A ver si no lo ven. Por allá hay uno. Uuuu. Había. Dios. Estoy tenso. Se me cortó la leche. Esto se va a descontrolar. Dios mío, santo. Cristo. Ay, no mames. ¿En serio? Chíngale a su madre. Ay, quédate. Lucha por tu reina. Pincha madre. Lucha por tu reina. Ven aquí. Haz lo que yo hago. A ver. Ver acá dónde dije. Acá está. Ay, casi me da un aborto. Digo. Un aborto que pendejo. Se me cortó la leche por un rato. Ah, mam, 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 papá para americano. Hacia la izquierda. No quiero que me vuelen mi cabeza. Como un flageo. Brinquemos. Agregamos. 19 puntitos. Son buenos. Quítate. Así es como se quita un flageo. Ah, qué pedo. Ah, mames. Chale, con estos güeyes. Son bien putos a unos niveles. Por eso me agrada más Halo campeas menos. Bueno, cuando son de snipers creo que es más. Chale, hay mucho lag. Qué pedo con el lag que me anda dando el tristial. Ay, no mames. Estaba mi bomb, güey. Qué pedo. O no sé jugar. O me está dando lag. No sabes jugar. Cállate. Cállate. Tú no sabes. Dios mío. Nos andan dando otra rastriza. No, qué. No. Recorchos les repampan los rayos y centellas. Chinga tu pinche madre, güey. Jódete si me estás escuchando. Jódete. No, no me estás escuchando. Ah, ya nos van ganando. Ya, es hora de concentrarnos. Vamos a ponernos firmes como polla erecta. ¿En qué estoy pensando? Dicen que cuando tienes hambre piensas en comida, ¿no? Tengo hambre. Ay. Ay, esto no se vio muy bien. Luna, no me abandones más. Humo, avancen. Ay, ya se murió. Reviveme. Ayúdame. ¡No! ¡Idiota! ¿Por qué no me reviviste? Todo pasa, vas a morir. Y murió. ¿Quién se ha unido? No, sí creo que se murió. Mierda. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Super yo. Chinga tu madre. Ya, güey. Hagan algo. Nos andan metiendo el pinche chorizo hasta el fondo. ¿Qué? ¿Cómo está conformado mi equipo? Ay, un 10. Ay, no mames. Cámara. Es hora de campiar. No me gusta, pero bueno. Acá hay un gai. Oh, dios. Entro a la presión psicológica. ¿Me arriesgo? No. ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡Ah! ¡Púdrete en el infierno, maldito suicide girl! ¿Cómo se llama? ¡Maldito suicide girl! ¡Maldita mujer suicida! ¡Ojalá y te suicides! ¡Coño! ¡Ya valimos verga! Una pausa y nos vemos en la próxima partida. Bueno, ya estamos de regreso en la partida y bueno, parece que esta vez tendremos un buen equipo. Esa vieja de suicide girl me recuerda a la película de suicide squad. Es la del inicio del hueso, ¿no? ¿Quién la va a ir a ver al cine? Yo quiero verla y la quiero ir a verla al cine. Se ve que va a estar muy pro y pues me gustaría ir a verla. A ver. ¡Nigas! ¡Nigas! ¡Nigas al frente! ¡Ay, qué pendejo! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bah! ¡Qué puta madre! ¡Ah! Esto no se puede como de yours, ¿verdad? Que tienes que apachurrarle. Digo, de Halo. Que la apachurra si sale rápido. Les trairemos partidas de Halo al canal porque... Mmm... Me agrada jugar Halo. ¡Qué juego loco! ¡A huevo! Esto sí le di en todas las patas. ¡No mames! ¡Le di! ¿Qué... ¿Qué pitos tienes en la pinche escopeta? Me desmadras en putazo, wey. ¡Ese pendejo hace trampa! ¡Es un hacker! ¡Ese pinche escopeta lanzafuego! ¡Yameline se plomo! ¡Cómo pobre! ¡No mames! ¿En serio? ¿Qué pedo con esos weyles? ¡Muérete, mierda! ¡Muérete! ¡A huevo! ¡Te bailo! ¡Mira, te bailo, te bailo, te bailo, te bailo, te bailo, te bailo, te bailo! ¡Te haría Timbac como en Halo, pero no puedo agacharme! ¡Maldito infeliz! ¡Ojalá y te pulgas en el infierno! ¡Que te retuerzas! ¡Que te viole Satanás! ¡Ay! ¡Eres un maldito demonio! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Vamos, nigga! ¡Aléjate! ¡No mames! ¡Que pedo wey! ¡Muérete! ¡Suicídate! ¡Pendejada! ¡Ya me hicieron de enojar! ¡Tan bien que llegué jugando a este juego y ya me hicieron de enojar! ¡O sea! ¡Es que este es el juego más estresante que he jugado! Aparte de geometría, esa madre, en serio si es estresante Nada lo supera ¡Pero bueno! ¡Esta madre en serio! ¡Ah! ¡El de las tortillas! ¡Muérate! Es que en serio este juego es muy estresante Te desmadran en putazo ¿Cómo? ¿Quién sabe? Solo agarran y... ¡Ay! ¡Se me tocó que murieras y te mueres! ¡Te da un puto paro cardiaco o algo así! ¡No! 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 maldita muere muere médico pinche madre eso eso cambiemos cambiemos campear es lo de hoy campear es lo de hoy idiota campear es lo de hoy campear es lo de hoy campear es lo de hoy me quejo de los campers pero estoy igual y si calles y calles y mueras y calles y mueras y furia siente mickey además oye se ve bien un pobre tipo pero vete a la verga mierda que chingas a tu pinche madre donde esta mi hermoso cuerpo me calli en tu y apestoso sucio cuerpo creo que es este me quemo no estoy jugandose la camara porque ya mori a ver vamos a explorar estos tipos un lanzallamas tío un lanzo fire hoy sabes inglés el básico suelo decir solo sé que es pollito chicken gallina que gen o que no no me acuerdo pero es algo así pollito chicken sé como se dice mamá mom mother no haces madre o pobre tipo ya le cargó el pisteote es un crack a su escopeta estaba chida se ve el gorrana oh bueno un hermoso fondo de pantalla un pinche cadáver muerto demuestrame que son locos demuestrame tus nalgas a ver si están chidas dios querido ahorita mi madre de estar en su cuarto encerrada llorando diciendo ojo que hice para que mi hijo fuera el youtuber por qué dios me castigas así a la madre viene como pinches insectos esas madres pero a la vez se compara con mi fua dios mio santo verga wey que pedo donde llego eso ay malditos ay boló jajaja que me pinches golpea me va a matar a los imbéciles de allá afuera no a mi ese grano es mala ojo sabía que eso iba a ser malo que como mierda ándele por negra ahorita le van a tostar al wey uy si lo tosto doradito sabe mejor que crujiente yo los ayudo a distancia te burlé te sigo burlando te burlé te burlé púdrete pícate el culo con tu escopeta dios mio santo oh ese si se la sabe bueno ya prosigamos ahhh ya no quiero ir mami verga sniper en serio me he quedado anonadado osea oh pobre tipo pinche carnicería ahí no son perros porque si no los pinches taqueros iban a rejuntar los trocitos y a venderlos te imaginas que te toque un taco de perro oh my god a huevo no me da fueguera no reclamalo tu lluvia que razones ma bueno ya estamos de regreso empezó la nueva partida nos van a dar nuestra vergüiza de la vida ay miren parece la bandera de mexico verde amarillo y rojo ay eres un estupido la bandera de mexico lleva blanco amarillo pendejo chesnigas cállense están haciendo de enojar y los voy a agarrar y te voy a acosar y voy a ir a tu casa y te voy a quebrar y no lo vas a sentir dios mio no voy a dejar de ver películas bueno ya estoy esperando a que empiece la partida estoy aquí como un típico pendejo no se si ya les avise que antes de este gameplay grabé uno de gta pero me sacaron del juego y quedo como a la mitad subiré lo poco que haya grabado y pues espero y les gusta para seguir grabando y comprar un nuevo gta dios mio que cosa tan mas larga no espero y esto dure como 20 minutos tal vez 25 esta partida ya para que que me entiendan ay no mames que tonto oye chiquen gallina gel noo chinga tu madre kill bro mierda vete mosca malditas moscas empalagosas a ver no mi compañero se me han quebrado tío te la ayudo compa mierda no 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 ay gracias eso esta es muy amable eh 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 que decías eh eh te bailo niga solo voy a bailarles cuando ya estan muertos eso es de gay ay ay lo partio te ha entrado la bala por lugares donde no sabias que le entraban balas eh ay mira este tipo oh jen oh esta abierto de patas el niga oiga porque esta bien porque esta acostado porque no tiene brazo ay dios pensé que me iba a matar cristo jesus christ uuuu uuuu en su mera mema que oso uuuu en su mera mema ah no se no fue en la mema ah pero fue un boda asi que no cuento ah que pedo ese wey de donde salio pinche cocu pensé que no estaba en esta madre cucuu krillin no se voy a morir a cada rata o no jaja pinche krillin pinche niño suicida ya dejémonos de estupideces y empecemos a jugar bien como juegan los pros tu no eres pro lo se déjame soñar tengo otra cosa que hacer mi mamá me corrí de la casa no es cierto que te llame mierda mierda ay en serio a los dos chale y ese maldito de casquito dorado por que no te mueres mi hijo a ver ya me lo ganamos ya me lo ganamos ya me lo ganamos ya me lo ganamos solo faltan 6 5 no si 6 yo lo cubro compa yo recibiré las balas por usted a la madre a la madre a la madre dios mío esto es algo tenso ¿dónde fue? oh esto está allá vamos por ese imbécil nosotros podemos no quítese compa a huevo me dieron 40 puntitos ok ya ganamos ah ganamos toilets ¿qué dice? toilets ay quedé en tercero no manches que loco nunca había quedado en tercero en mi vida creo que voy mejorando a ver ya ay ya me estoy enfadando tío ya se me quitó el coraje se imaginan ay no mames ya wey muérete maldito ordinal chimera chimera qué pedo con tu nombre wey por qué no te puniste por qué no te pusiste Juanito una madre así te pudiste poner este gerundio una mamada así una mamamada mamamada oye hijo tiene de hijo mira hijo chico pero mira el carnejo a huevo me llevo uno me mató la otra bugata sí sí dio ay cabrón ese huevo y se resbaló estás feo compañero cómo hacen esos movimientos tan rápido más o menos me salen pero no mucho ay cabrón que la gasto ay no mames qué jodo bueno eso sí fue un poco más legal nos van a nos van a violar esta vez muere jajajaja qué cómo me mató se enojó porque lo maté lo maté de una manera muy humillante oh yeah chacarrón chacarrón macarrón ahí vienen por mí no vienen por mí no no vengan por mí 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 soy el último soy el último mami acabe que acabe el tiempo que acabe el tiempo no quiero morir Dios mío, no lo han visto, no lo han visto, no lo han visto, no lo han visto, hechos de estúpidos, no quiero que me vean, no quiero que me vean, me están buscando, que oso, no puede ser. Brinca, brinca, no, corre, 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 brinca, corre, corre, mami, mami, oh dios, oh dios, esto se pone intenso, no me ven, no puede ser, ah, no puede ser, ah, lo tire, lo tire, Cuenta, 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 no me importa como haya sido, cuenta, cuenta como muerte, ya me estoy colorando, hace un calor aquí, que, oh, shh. Para los que tengan Xbox 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360 pueden jugar conmigo en Xbox Live, ya les dare mi Gamertag. Muere ¿Qué? ¿Mierda? ¡No! ¡Ah! ¡Ah, maldito! Te voy a matar Te voy a matar Sigo lleno a matarte Eres mi presa Vas a ser mi esclavo sexual Voy a ser tu grey, mi Anastasia Brincamos No puede ser ¡Ay, no mames! Entre dos valen verga Pinches gays He conocido gente gay y luego estaban ustedes ¡Ah, no! Primero estaban ustedes ¡Oh! Eso sí fue más de putos que lo que me hicieron ¡Ándele! ¡Compa, compa, atrás, atrás! ¡Compa, compa! Eso, chinga, eso Yo soy el que les avisa Aunque no me escuchen ¡Compa, compa! Eso, muy bien, muy bien ¡Chóquenlas! ¡Oye, mano! Ganando puntos dos Disparándolo, estúpido ¡Oh! Ese tío le doy No dejen que... ¡Ay, cabrón! Por detrás ¡Ay, no mames! ¿Por qué siempre van contra mí? ¿Qué? ¿Soy el más pro que hay? Lo sé ¡Oh, ese sujeto se sabe de pide Yo ya tengo eso Yo también tengo esto Mira, ve, ve, observa Tela, presumo Tela, presumo ¡Ay, usted está muy guapo, eh! Miren Observen lo hermoso que es Me he quedado perplejo con su hermosura Vamos, podemos ganar Podemos ganar Yo soy el que hace todo, pero Podemos ganar Yo lo revivo Lo revivo, compa ¡Arriba! ¡Ay, no mames! ¡Qué imbécil! ¡Vamos a la carga! ¡Ay, no mames! ¡Ya, güey! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué morí? ¿Por qué justo cuando iba a hacer eso? Dios Cristo Jebú ¿Cómo se llama el otro pendejo? ¡Bud! Bueno, ya casi es la media hora Creo que sí va a durar algo Bajas de Mo... Mon... Saiboni... ¿Qué? 93 Oye, compa, tu nombre es algo difícil de pronunciar ¡A huevo! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! Quiero ver cómo estoy secuestrado ¡Oh, Dios! Estoy rapado Sus patas Esa madre ya está muerta ¿O qué pedo? ¡Oh, me tiro! ¡Listo! ¡Ja! Bueno, eso fue todo Gracias por ver el video Un saludo Y nos vemos Al siguiente like Suscríbansele Si les gustó Denle like Y... Adiós Nos vemos hasta el viernes O antes Adiós, chicos ¡Gracias! ¡Gracias!